El impacto que tendrá el rechazo a la ley eléctrica será positivo para la economía del país, ya que las inversiones, principalmente las extranjeras, responden a la certidumbre que se da por parte de los gobiernos. Así lo señaló el vicepresidente regional de la Federación Nacional del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez. Va a afectar a la economía, va a afectar positivamente, porque una de las situaciones que había era la incertidumbre que podría generar esto. Por su parte, Gil Gordillo, presidente del Colegio de Economistas del Estado, señaló que desde el 2018 a la fecha, la Comisión Federal de Electricidad ha recibido unos 67 mil millones de pesos en subsidios, aun y cuando está para estatal, opera con un déficit de más de 33 mil millones. Subsidios a la CFE que han ido bajando paulatinamente, desde el 2018, que fue su tope, hasta llegar ahorita al 2022, por ahí son de 67 mil millones de pesos, que es muchísimo dinero, y también hay un déficit de treinta y tantos mil millones. O sea, la CFE opera con pérdidas y aparte le quita dinero al presupuesto. Apuntó que con esta reforma, se esperaba que esta cifra se incremente en 260 mil millones más, 180 mil millones tan solo de litigios, debido a que ya había contratos firmados. Con este rechazo a la llamada Ley Bartlett, esperan que haya una mejora en la política económica del país, debido a que todas las reformas que proponga el presidente tendrán que pasar por el visto bueno de los partidos. Mencionó que en el caso de Aguascalientes hay dos proyectos para generar energías limpias, las cuales en este momento se encuentran detenidos. Lo que sí iba a generar es que les iban a comprar su energía a un costo menor que lo que estaba pactado en los contratos, que también no tenía mucha lógica. Más que comprarse la energía, iban a tener energía desaprovechada, que ya no se les iba a comprar, entonces no iban a tener, digamos, la demanda que se les había prometido. Entonces yo creo que para ellos también esto puede ser algo favorable, porque la reforma no nada más era lo que platicamos, sino era la desaparición de la CRE, de la Comisión Reguladora de Energía. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.